Es nuestro segundo día aquí en León y venimos a La Pulga, hay un chorro de cosas, una prima nos dijo, la Cruz, nos dijo que compramos fruta con queso, nos dieron un chorro de queso, más queso que fruta, es un pedazo de queso, pero está bien bueno también, hasta nos echan un pedazo de extra, por si no nos llenamos de queso. Estamos en un puestito de dulces extranjeros. No son lisas pero con chilito, pero sí siento como... Plebes les quité el audio del video Porque de fondo se escucha mucha música Que no tengo los derechos de autor Y pues no quiero problemas con YouTube por eso Pero básicamente es esto Lo primero que nos topamos fue ese puesto de dulces Y ya adentrándonos un poco más en la pulga La mayoría eran puestos de ropa de todo tipo Sobre los precios la verdad es casi igual que donde vivo Ni más caro ni más barato También había uno que otro puestito de comida Yo sí les recomiendo que vengan y se den una vueltecita Si andan para este rumbo Tráiganse zapatos cómodos ya que van a caminar mucho Porque está masivo el asunto Nosotros nos perdíamos de vez en cuando la neta Y por la inseguridad sobre los robos, asaltos Y todo lo que les cuenta la gente La neta no se preocupen Porque aunque haya mucha gente Se siente muy seguro en el ambiente Y todo el mundo anda en su rollo Con tal de encontrar las ofertas del día Ni te van a pelar Así que no te preocupes por eso Leves, aquí lo que sí vas a encontrar A un superprecio son los zapatos No por nada se le llama la capital del calzado O la capital del zapato O ciudad del zapato Bueno, si alguien que está viendo este video Y es de esta hermosa ciudad Por favor díganme en un comentario Cuál es la forma correcta de llamarle Aquí ya es de puros zapatos Tenis, zapatillas, botas Claro que hay algunos que no son de ninguna marca en específica O son marcas locales que son igual de buenas Que los que puedes encontrar en la zapatería amarilla Más conocida de tu ciudad Sin mencionar marcas, por supuesto Vas a encontrar los modelos que andan pegando Esos que te salen a cada rato en Instagram o Pinterest Aunque como están a muy bajo costo Dudo mucho de su originalidad Pero eso no es problema Si tu interés es no gastar demasiado La verdad por el precio Obtienes un artículo de muy buena calidad Nos movimos a esta plaza Donde ya vas a encontrar locales Que se ven un poco más nice Por así decirlo Donde ya te vas a encontrar Las marcas originales Precios más elevados Pero también muy buenos descuentos No compramos nada Porque no encontramos nada Que nos llenara el ojo, la verdad Y nos fuimos caminando a otra plaza ¿Cómo se llama esta plaza? Ah, ahora sí chicos Ya gusta la famosa plaza Altasia Esta plaza es una de mis favoritas Porque se me hace que tiene mucha vida Hay muchos establecimientos de comida De ropa, de maquillaje Y es una plaza muy transitada Como les digo Aquí ya nos estaba cayendo la tarde Tarde noche Entonces no compramos nada Porque había mucha fila En cada lugar que nos metíamos Y decidimos mejor entrar al acuario Pero eso lo voy a dejar para otro video Ya que había muchísimas cosas Para ver allá adentro Así que mejor acompáñenme A caminar por el centro de León Nos encontramos caminando En zona peatonal Que se puede decir Que es la plaza principal de León Y mientras disfrutamos de una bonita caminata Por la zona peatonal Les comparto un dato curioso Digno de llegar a más oídos Bueno, buscando por internet Datos curiosos sobre la ciudad de León, Guanajuato Encontré que en el año 2020 De 165 millones de pares de zapatos Que se produjeron a nivel nacional 132 millones se produjeron solamente en Guanajuato Representando así el 80% de la producción nacional Gracias a esto El sector calzado puede brindar empleo Alrededor de 141 mil personas en Guanajuato Así que ya saben amigos No por nada Guanajuato es el noveno productor de calzado A nivel mundial ¡Gracias! 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 Bueno pues lo que vemos aquí Es el templo expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús. Este templo es del estilo neogótico, gótico, la verdad no sé exactamente cómo se le pueda llamar. Si alguien de aquí sabe de arquitectura y me puede corregir, se lo agradecería muchísimo. Pueden creer que la construcción del templo expiatorio se tomó un poco más de 90 años ya que la obra inició en 1921 y se terminó en el año 2012. Se puede decir que relativamente fue hace poquito si tomamos en cuenta la fecha en la que estoy subiendo este video. Lo que vemos aquí es el Arco Triunfal de la Calzada de los Héroes o mejor conocido como el Arco de la Calzada. Es el emblema representativo de la ciudad de León y no sé, plebes, porque cada que lo veo me recuerda muchísimo al emblema de la Casa Lannister. Si alguien sabe de qué serie estoy hablando cuando menciono la Casa Lannister, por favor déjamelo en un comentario. No se alcanza a percibir muy bien en el video, pero para esta hora empezó a llover y ya estaba también refrescando la tarde. Entonces andábamos con un poquito de frío, pero nosotros queríamos subir al puente para buscar un candado que habíamos dejado hace cuatro años. La verdad no tuvimos éxito y yo creo que también los van quitando para eliminar un poco de peso en el puente ya que eso puede llegar a ser un poco peligroso. Estamos en el puente donde se cuelgan los candados y estamos buscando el que nosotros los pusimos alto hace cuatro años, más o menos. Pero la foto que tomamos sale esto de fondo. Vamos a ver si lo encontramos. Bueno amigos, por motivos meteorológicos tuvimos que terminar el video aquí. Pedimos un Uber para irnos a la casa ya a descansar porque todo el día anduvimos de vagos. Pero no se preocupen porque siguen los videos sobre este interesante viaje. Y si te gustó el video, pues ya sabes qué hacer. Manita arriba, déjame un comentario. Y si quieres compártelo con alguien con quien te gustaría visitar esta ciudad. Nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.